Ya no va a haber más lunes. Bueno, menos mal que es mi último lunes del año y del programa. Bueno, vamos hasta la terminal de Omnibus. Está ahí Fernanda para contarnos historias de gente que va y viene. Que hubo los... Ah, sí. Ferchu. Así mismo. Yo estoy analizando la posibilidad acá, compañeros, de ir a Encarnación. Estaban diciendo hace rato cuál sería el destino perfecto. En esta época del año mucha gente también se va a Encarnación. Si queremos saber, pues nada, ¿qué tal? Podemos subirnos un ratito. ¿A qué hora sale el colectivo? Sí, buenos días. Estamos en nuestro horario de las 7 y media de la mañana. 7 y media van a salir, es un ratito. Sí, sí. ¿Y qué tal ahora la cantidad de pasajeros? Y más o menos, no como antes, el año pasado. El año pasado. Aumentamos el pasajero, ahora más o menos. ¿Cuánto más o menos cuesta ir a Encarnación en el estado? Y vos decís por el pasaje, ¿verdad? Sí, por el pasaje. Y si el pasaje se está colando 60 mil maní. 60 mil. Sí. ¿No te enojas si un ratito pasamos ahí o ya van a salir? Vamos a ver ahí para pasar también, para verle a la gente que está. A ver, vamos a estirar, vamos a mirar un poco, vamos a seguir acá la gente. Algunos que están durmiendo, otros que se están preparando ya. Buenas, doña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te vas a ir a Encarnación, para dónde se vas? A Coronel Hogado. ¿Cómo? A Coronel Hogado. ¿Coronel Hogado, hasta ahí te vas? ¿Hasta ahí cuánto va el pasaje? 70 mil. ¿70? ¿Vate con la viaje? A lobo, por nada, gracias a Dios. ¿Vas a hablar de deseo de años nuevos y nada? A la pucha. Y suerte, bien de suerte y de felicidad, eso. A la salud ahí. A la salud, yo de todo, sí. Gracias, doña, esta también. Este es papá que se va acá. Buenas, ¿qué tal, cómo estás? Bien. ¿Te vas con tu bebé? Sí. ¿A dónde te vas? A Villa, Florida. Villa, Florida. ¿Te vas a ir a pasar por ahí? Sí. ¿Tienes familia? Sí, mi mamá y mi hermano. A ver, ustedes ya se van bien combinados encima, desde rojo. ¿Cuántos meses tiene tu bebé? Once. Ay, ¿se van juntitos ustedes nomás? Sí, no, su mamá se va a ir más tarde, cuando salga de trabajo. Ah, está trabajando. Sí. ¿Cuál es tu deseo para ti de años? Sí, pasar bien con la familia, disfrutar. ¿Y para el año 2020 que viene? Sí, para que mejore. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Ahí está también con el bebé. Miren, la mayoría está ya descansando, está esperando porque es un viaje largo. Hola, señorita, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Ahí está también acá con la niña hermosa. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien. ¿Hasta dónde se van a ir? Hasta acá, Bucú. ¿Cabucú? Sí. ¿Hasta ahí cuántas horas de viaje? Dos horas y media de viaje. Dos horas. Sí. Poquito dentro de toda hora. Sí. Es que imita. Exactamente. Dice un poco domingo. ¿Vos sos de hacer esas famosas cábalas de comer las 12 crúas? Sí. ¿Sí? Solemos también. ¿Qué, por ejemplo, solés hacer? Y hacer muchas cosas como preparar para la cena y esas cosas. ¿Y alguna así que te dé suerte el famoso comer las 12 crúas a las 12 del mediodía? ¿Vos solés hacer? No. No, pero hoy vas a terminar. A ver, en este caso, ¿qué se van a ir a hacer por ahí, por Cajapucú? Y sí, tenemos parientes. Tengo mi mamá y mis parientes de ahí. De todo. Soy lo de Cajapucú. ¿Tus deseos para el año que viene? Y que llenos de prosperidad y que nos haga todo bien. Sí, excelente. Ahí está también con la familia. Gracias. Acá, yo les comento, da gusto. Estamos cómodos, pero tenemos que bajarnos ya también porque la gente tiene que ir a las 7 y media aproximadamente. Tiene que salir. Gracias, doña. Esto también nos manda suerte. Sí, 60 mil el pasaje. No es caro, Carlos, para irnos a Encarnación también. Cómodos. Irnos tranquilos. Nos vamos, pasamos por ahí por la playa nomás y después ya estamos, ¿verdad? Sí, para después de vivir. ¿Qué tal? A punto de irse ya. Sí, ya estamos saliendo. Ya están todos los pasajeros adentro. ¿Qué tal hasta ahora la gente que va a Encarnación? ¿Hay mucha gente que va? Hay bastante. Hay bastante. Tanto por el fin de semana largo, por las playas, como los que van normalmente fin de año a sus casas, a pasar fin de año con sus familias. En tu caso, después de tantos viajes, ¿por dónde vas a contar a ellos? Yo personalmente acá en Asunción. Yo soy acá de la gente. Mis compañeros son todos de Encarnación. ¿Ellos lo que se van a hacer? Ellos se van y ya no vuelen. ¿Cábala que hagas vos, famoso, lo de comer las 12 uvas, poner la plata bajo el plato? Todo se hace ahora. Todo. Hay que procurar hacer cualquier cosa para decir a la vuelta. Pésimo año. Con diferentes colores. Ahí me dicen los compañeros de Carlos, Aníbales, poner la ropa interior al revés. Eso medio que ya no da gusto. Conmigo al menos no. Ah, no, pero... Ahí está también. ¿Tú nombre? Gregorio Romero. Pero la ropa interior. Saluda Sara Valenzuela, que no se le ve más en cámara. Está genial. Gracias, gracias. Dice, no, pero vos sabés que hacen igual también. La vez pasada nos íbamos al mercado y nos decían también que la ropa interior amarilla de hombres también se está vendiendo mucho. El amarillo era uno de los más vendidos. Yo tengo uno amarillo. Sí. En ropa interior. Era blanco en su momento. No. No, no, no. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Bueno, chao. Sea amarillento, no. Ese no vale. Chao, 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 ya, ya, ya se fue. Ya nos vemos todos. Chao, chao, chao. Bueno, de la terminal de Unibus de Asunción, aguardamos un rato, de la terminal de Unibus, vamos a otra terminal de Unibus. Pero ya, a ver, quizás algunos también partiendo desde el Este para Asunción y de Asunción para el Este. Ay, qué gusto. Sí, a mí me encantaría pasar allá mis pagos, como diría, o mi pago. Pero, bueno, lamentablemente hay que laburar. Trabajo el 31 hasta tarde, Noticiero Central. Tenemos a las 20. Sí. Pero por ahí doy una sorpresita y los primeros días de enero aparezco por Ciudad de Este. ¿Qué te cuesta? Sí, ¿eh? Es un jet privado. ¿Avión? No, también tiene día libre el chofer. Ah, también. El piloto, sí. Bueno, vamos hasta la terminal de Unibus de Ciudad del Este. Mucho movimiento. Lo tenemos al querido Luis Gabilán ahí. Como siempre, presto para informar. Luis, ¿cómo te va? Muy buen día. Bienvenido. Bastante bien, Carlos. Un saludo para vos, para todos los compañeros en piso, nuestros televidentes de la mañana de cada día. Te esperamos por acá con mucho gusto. Tenemos muchas cosas que hacer. Tampoco vamos a salir del Este porque ahí laburo. Así es que, cuando digas, Carlos, ahí en el privado, pegas al telefonazo y ya está, ¿eh? Ya está. Bueno, atención. Sí. Esto es inusual aquí en Ciudad del Este. El movimiento, hasta si se quiere más, atrevo a decir que en Semana Santa tampoco tenemos este movimiento intenso en la terminal principal. Impresionante a estas horas de la mañana la cantidad de gente que está aguardando salir, que está aguardando a familiares, gente que está llegando a Ciudad del Este. Bien, lo decía Carlos. Acaba de llegar un bus, por ejemplo, que llegaba de la capital del país y descendían una cantidad importante de pasajeros. Hay varios colectivos que están a punto de salir a distintos puntos del territorio nacional, gente que va a ir al interior y también a la capital de nuestro país, como estamos observando. Vamos a tratar de dialogar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Está llegando o está por viajar? ¿Qué tal? Acabo de llegar de Caguazú. ¿De Caguazú? ¿Qué tal el viaje? Todo bien, todo tranquilo. ¿Estás leyendo la chipa tradicional? ¿A quién le vas a llevar la chipa? Le voy a llevar a mi mamá. ¿A tu mamá acá de Ciudad del Este? No, en el Dorado está. ¿Ahora te vas al Dorado otra vez? Sí, de Caguazú al Dorado. Exactamente. Tienes que pasar por Puerto Iguazú primeramente. Vas a pasar la frontera. Así es, así es. ¿Y tú hace cuánto estás en Caguazú? Sí, prácticamente nací ahí. Nací y me crié ahí. ¿Y solo tu mamá está allá en el Dorado? Está con mi hermana. ¿Está con mi hermana? Sí. ¿Y hasta cuándo vas? ¿Y hasta el jueves? ¿Al jueves? Sí, permíteme. Qué bueno. Bueno, felicidades. Igualmente. Que pases bien. Igualmente. Dale, un placer. ¿Hombre? Juan Velázquez. Éxito, Juan. Muchas gracias. Acaba de llegar de Caguazú y está llevando la chipa tradicional para cruzar frontera. Imagínense. Viene, sí, 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 la tradicional chipa. Va a cruzar el Puente Internacional de la Amistad. Va a ir a la zona de El Dorado, que está distante a unos 40, 45 kilómetros del puerto de Iguazú, en Argentina. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Están esperando viajar? Exactamente. ¿Para dónde van a ir? Capiatá. A Capiatá. ¿A qué hora salen? 7 y 40. Enseguida nos van allá. ¿Enseguida? Sí. Bueno, ¿tienen familiares allá? Sí, tenemos familiares allá. ¿Quiénes son? Son Elba, Pedro y toda la familia. Aparte de mi padre. ¿Son hermanos? Sí. ¿Qué tal, señora? Bien, gracias. ¿En Capiateña? Sí, no, de mi marido, su pueblo. Y en la casa de mi suegra no vamos. ¿En la suegra? ¿Y qué van a hacer? Seguramente están esperando con expectativas allá en Capiateña. Claro que sí. Vamos a ir a estallar por ahí. Ah, qué bueno. ¿Qué tal, señora? ¿Usted es en Capiateña? Sí, sí, sí. Me voy ahí con mis hermanos y mis hermanas que están ahí para pasar fin de año. Qué bueno, qué bueno. Que pasen bien, ¿eh? Felices fiestas. Gracias. Muy bien, excelente. La gente que está aquí está, señor. ¿Va a esa parte que lo dice? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Va a eso? San Lorenzo. ¿Va a eso? Ah, se agrandaba. Marcelo. Eh, Marcelito. ¿Ah, ya fue Marcelito ahora, ve? Ah, ya hay trabajo, Javier. ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí? Ah, está todo de Saina. ¿Dónde está Marcelito? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está allí? ¿Qué tal, señora? Sí, yo me voy a conocerle a mi hermano. Ah, espera, por acá tenemos una historia interesante. ¿Cómo es el tema? ¿No le conoces a tu hermano? No le conozco. Él tiene 37 años. Es la primera vez que le voy a ver a mi hermano. ¿Cómo es eso? Es mi hermano de parte de mi papá. Y hace un año aproximadamente que mi papá empezó a hablar con él. El año pasado se fue a conocerle también a su hijo. Y este año no me he hecho ahora. ¿Después de 36 años le conociste a tu hijo? 37 años, ve. Ah, yo sé que voy a hablar hoy. Papi, yo a ver, Franco, ve. Se opuso, no era presidente de Franco, ¿ven? Unis valía. Papi, yo, José, Caico y Valle de Luz. La señora. Cuán, 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 cuán. Tuve, como te dice, prima, voy a ver a Lidia. Sí. Opa, cuando te dice, primo y cuácen día de Lenovo. Aume, eso lo hace el número. Pero yo conozco, la señora. 37 años. ¿Cuántos solteros tiempos, ve? Ah, sí. Qué linda historia esta. ¿De solteros tiempos? ¿Cuántos años vos? 26. Ahí está, la diferencia. Diez años, ¿verdad? Ahí te dice, entonces. Ahí te dice, Luis. Ahí te dice, Luis. Ahí está. Muy bien. ¿Estás ansiosa de conocerle a ese hermano? Sí, ansiosa estoy de conocerle ya. No, yo estaba contando nomás ya los días para esperar que llegue el lunes y para irme ya a San Lorenzo y conocerle a mi hermano. Bueno, tu nombre me dice, Cintia. Cintia le va a conocer al hermano que se llama Marcelo después de 37 años. Imagínense esta historia. Luis, qué emoción. Me dice aquí el señor. Sí. Sí. Nos repetí de qué manera padre e hijo se encontraron. Repetí, por favor. Bueno, vamos a preguntarle directamente a él porque explicó recién en Guaraní que un poco larga la historia. A través de terceros amigos también, él pudo llegar a ese hijo. Le llamaron a preguntar, 36 años. Pero él no sabía de la existencia de ese hijo. ¿De cuál, Marcelo, usted o llegó así de sorpresa o ya sospechaba? Seguro, pero de dos meses, o yo ahí se llego a ir o yo echaba la... Ah, de Ecuador había sido la... Ah, se llego a... No, se llego a... De dos meses, a fecha tú ya no me he hecho y fin. Ah, pero, vea, esa era... Ah, pero yo echaba la... ¿Y síndia? Oh, fue y síndia, hoy sí, hombre, eh... El Lorenzo, vea. Ah, hombre, ¿qué? Hombre, él echaba la taja, era? Sí. Ah, él oí, no, cuando ella perdió pan de agua, vea. Ah, un pelo y cuajen, era. Ah. ¿Ese es un agenda, vea? Ah, por teléfono, esa la lo yo conozco. Ah, pero yo me hice la... No puedo hacer la... No puedo hacer la... Ah, ¿eh? Otra familia, pero cuando yo acá... ¿Todo va a ser una gente, ¿no? ¿Me va a ser más o con el taja? Ah, la oca la... Antes la... Semana Santa, ¿no? Sí, ¿cuatro años, pues? Cuatro años hasta... Que voy a jugar, se... Cala, se va a llegar y... Y vea. Sí. Por lo tanto, se... Ah, pues, a ver, yo con... Si, la seis, número... Ah, pues, a ver, yo me he hecho... Ah, yo... ya lo que estamos por teléfono, trabaja la semana santa, vea, güey, llena a ver sanatorio, pastiño, frente, ¿verdad, güey? Aún puede ser, aún la y tú a otro, ¿no? La ota, güey. Ah, sí. Hay calidad, güey. Ah, la. Ya examina la hipotó. No hay nada para dudar, que igualito mi papá. A ver, a ver, vamos a hacer la comparación acá. ¿Cuatro títulos más? ¿Otra sí? ¿Eh? ¿Cuatro títulos más o...? ¿Cuatro títulos? Qué capo. Ah, pues, se informa este. Y, lo van a ir portillo para él ya, perdido. No, no, no. Bueno, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está Marcelito. Bueno. Marcelito, ¿verdad? Linda historia. Y el papá. Vamos a... Sí, a llevar ahí tú. Ahí está. La verdad que sí. Coquito y ya. Sí. Coquito y ya lo llevó a la compó. No, no te hagas. ¿Hoy oye a llevar? ¿Eh? Nunca. Bueno, van a dar de ella por la ponera, ¿no? Sí. ¿No? ¿Aran en si a llevar? No, vale. La fuerza ahí, ¿no? en la terminal realmente linda historia no hay un grave problema y un dicho bien tradicional bueno lo hizo un abrazo gracias a ver rápidamente cómo está el tiempo ahí tenés unos pasos de la salida excelente vamos a mostrar rápidamente con el cielo despejado temperatura si hace hace calor en este horario tenemos ya una temperatura de 30 más o menos gente que va ingresando saliendo de la terminal ustedes pueden ver el sol viene arriba espectacular espléndido todo despejado del cielo lindo día esperemos que esto se mantenga a lo largo con el transcurso de las horas en este día 30 intenso el movimiento en la terminal de ciudad del este compañeros un abrazo otro para vos también gracias luis gracias de la terminal de unibus de ciudad del este este reporte para la mañana de cada día